DEMASIADO HORA Ufff Chupa la mano La wea de mierda Algún día la veré Algún día la veré Es corto detrás del capítulo Meh Vierk No la estoy ni ahí wea Porque... Lelas ¿Cierto amigo? No No Tiene buen plot Si la wea Tiene buen plot Si Tiene plot Si Las minas tienen plot El plot es como demasiado weonado Como para que sea como de guerreras mágicas Yo en el... Yo tengo el medio plot entre los pantalones Aaaa Pero amigo Agarra ese mismo plot y se lo mete en la raja Nooo Y cuando se me para el medio plot twist Ya eso fue... Ya Eso fue chistoso Fue super ordinario eso Fue super ordinario pero fue chistoso Jajajaja Yo soy weon Jajajajaja ¿En serio? ¿Se te diste cuenta? Gua 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 Va a ser como Waluigi weon Me veo otro día donde estaba jugando a Mario Party Y los Wands también le hacen mierda todo el rato Gua 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 Madres Gua Gua ¿Entendido Switch? Al menos andaba en juntas Wue weon Entendido Un ganador Paldadillo Ah He hicieron los dos torteos Y me ha ganado una wea Aya Ya ¿Qué te ganaste Wado? Un picone Me gané un programa para programar base y en Atari Pero por qué te reí así Programar basic en Atari para la caga de vieja Programar qué? Basic en Atari para la caga Qué es esa weá? Explícame Explícame pon weón Explícale seba weón Eh, para programar weón, Natario Ah, ya Pero Para vos, cachas, el juego de Mikami, el, el, como se llama, el, el, Shadow of, 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 Demet, una weá De goloso, of Dember De me gabe cómo es Cuál debe ser, el de PC o el de, o el de Super Dember, the last dinosaur No, de play 3 360 En serio? El de Chinji Mikami weón no Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Matos culiao La weá que andaba pensando un huevo de mierda oh conchito madre, deja de estar en mi camina que esta fantasma que esta huevo de nada exposed, como el huevo que eres puta la huea puta el huevo es un huevo eso fue demasiado huevo hasta para ti si no si, que juego fue huevo pero lo cachai que no juego huevo repitemelo el shadow of denver es una huea asi que dice lo cacho el shadow of denver el personaje principal me termino pateando el shadow of den como eres que se le va a hacer pues un aseado pudo killer para ti hay que cacharnos loco todo el juego hablando de un bechín y un cabillo que le queda acá un huevo culiao un huevo culiao si lo que estoy haciendo ahora es pp va a quedar grabado para youtube hay nota huevo starter pack esto va a youtube esto ah no ah no esto esto va a ayudo ayudo pesados culiao pesados culiao huevo huevo simpatico ahi estan tus juegos po huevo huevo el rancho huevo en la casa esa huevo es chistosa huevo esa huevo es chistosa huevo esa huevo es chistosa a mi me da risa hasta el culiao se rie huevo a mi me da risa la huevo hasta el culiao se rie de lo estupido que es huevo a mi me da risa la huevo me da risa cuando estaba la copra con el merceride jugando mortal 9 y le dice ¿me juegues la rancho? no la segunda ponte huevo si no ya te gané huevo que te ha puesto que es eso ratón ya te gané huevo a mi me da risa la huevada de él cuando dice vamos si señor debout el mejor los guenes pasaba el debout no es el mismo que el tío debout Es el Tío Diva! Es la misma wea, el Tío Diva Es el Tío Diva Si, son los mismos personajes El mismo roster Citados en distintos juegos y en distintos anime, pero es la misma wea Es como estar en distintas líneas temporales una wea así Si, eso es lo multiverso, eso es lo multiverso hecho ser humano wea Es diferente multiverso la wea tonta Es lo peor que yo le imaginé weon Ellos son el final de Evangelion weon Si Son incomprensibles igual que el final de Evangelion Hay que hacer una novela, es muy buena Oye pero que pasa al final weon? Ya weon Pero es que el uno no la ha visto weon Weon mala leche Si Es que no la voy a ver si me cuentan al final Mira, mira, mira Imagínate Una novela de las pobres De todos esos weones Imagínate Hector Noguera como Tío Diva Como el Tío Diva Si Pero te acordais ratón lo que estabas hablando el otro día? Si Cuando salieron los juegos, los videojuegos de Chile Yo cuando dije el juego de puzle de... De camiroaga El juego de puzle de camiroaga en la cagada weon Ves como se arma y se desarma el culiado al toque hace Un tetri Ajá Un tetri Si weon Un Puyo, no un Puyo 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 Puyo, por la cabeza el weon Puyo Puyo Ángel que pasa? Si Si Ooooo Fobre guliao Oye, me tengo el esponero Melu, sale de aquí Melu, largo Baja Es Melu, largo 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 Ra Uy Qué pasó amigos Qué está puta tanto? Qué tío Deva? ¿Por qué? Está ni el adelante es ahhh weah Yo veo tío Deva Notice mi tío Deva? Don't fuck tío Deva No, bueno. Pfff. Cuando dicen tío Deba, se ven cuando dicen tío Deba. Ya. Eso es como los Debas de Digimon. Nooooooo. ¿De verdad, amigo? ¿Para qué chucha se caga en la mitología de... ...de Digimon, bueno? Digimon is feta. Sí. No, bueno. ¿Se paguearon para llegar hasta tan tarde, ratón? No, bueno. Quiero terminar con la perra. Yo le dije, no way. No way. I can't believe this shit. I can't believe my luck. Pero... Es que... Chúgalo. Hay que ser como... Como Gosmo. Hay... No, hay que ser como... ...comer tornoía. Y comer pudín. Pelado pi, güey. ¿Por qué no es pelado pi? No soy pelado pi, güey. Debería hacerlo, güey. ¿Y por qué no lo eres? ¿Por qué no te lo merecí, güey? No me lo merezco, güey. You don't deserve it. You don't deserve to be Héctor Noguera or Pelado pi. Concha de tu madre. Ahí sí, vamos. Espectacular. ¿Qué te parece, Rodan? A mí me parecen genial. Espectacular. Con mi inglés. Mi inglés de la población. Espectacular. Mi inglés... Mi reacción, Lord. Genial. Espectacular. Me parece bárbaro, caballo. Caballo, caballo, cabalga. Me parece caballo, eh. Caballo. 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 La respuesta siempre es caballo. Caballo. La respuesta siempre es caballo. 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 Sí, sí, nena, no puedo dejar de reírse en la cama, ahora no puedo ver esa venta de vía, yo creo que no puedo ver La respuesta siempre es caballo La respuesta siempre es caballo, nena Vamos a volver Spongebob Estoy jugando Bob Esponja Pelado pi he dicho Pero por la chucha De nuevo me equivoqué ratón Todo por no ser pelado pi como tú Si, porque caché El problema Es que pelado pi es la vida Si tú no ves pelado pi No sabrás lo que es la vida Pero bueno Están retando a ratón para hablar tonteras No es por mi cama Pero bueno, ¿por qué no dejaste la cama ordenada? ¿Por qué? Está ordenada Teóricamente En teoría Debería estar ordenada Pero no sé por qué está desordenada Ya no es mi culpa En teoría los seres humanos Apestamos, como tú En teoría Deja cantidad Deja de McInse Ceará Yo soy ratón Oscura creature debe de la noche Leleleleleleleleleleleleleez Eme da risa esa we Aah Ese a were console y de vieja ¿Ratón alguna vez jugaste a Second Life? Que asco, que asco, que asco No me gustó la wea ¿Demasiado absorbe vida? Si, es que necesita ahí Una segunda vida Uy, esa es la teña regular, esa wea wea Lo siento, estaba ahí Estaba ahí y tenía que aprovechar wea Lo siento amigo, lo siento No se enoje conmigo ¿Quién es pelote wea no? Yo wea, el wea Mala onda Yo no he tratado mal wea, para que me trate así wea No sé Pensé que éramos amigos wea No wea, sal aquí Cierra todo Cierra ¿A ti no hay gente de Resident Evil que regalaban con el diario para PC? ¿Qué? No tengo ni idea Es, es de ol' shit Es, es de ol' shit Eso pasó dice Raton Está llegando más conmigo No Pero por la concha tu madre Gracias Raton por tanto Era terrible bien y morí wea ¿Por qué me hiciste a...? Pero es que es tu culpa que yo me muera Es mi culpa que yo pierda en los videojuegos No es porque yo sea malo Mira wea, mueve la cola, mueve Oh, oh, oh Ya verás que divertido Solo baila, baila, baila Me doy la guata Solo baila No es la guata Te me golpea ahí Raton ¿Qué cosa? Que le dolía la guata, po, wea Ah, sí, la guatita La guatita La guatita Canta mierda, canta Canta como si tu vida dependiera de... Canta conchotumar hasta que tus fuerzas te abandonen Pero me voy a dolar la guatita No, no, huevón ¿Querís desayunar mañana, huevón? Ah, ya ¿Querís siquiera seguir respirando, mierda? Eso 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 fue Wilcro de la vida Fue mucha Pero la bandeja es el diablo así que es ¿Quién es más símbolo del apocalipsis? ¿Como Juan Gabriel? Oye ¿Y como Juan Gabriel? Es que el, 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 el papá de... El, el, el papá de la Crystal es un maveri, huevón ¿Por qué? Oye, la quiere esperar a enterar a waifu, huevón Sí, huevón Pero, pero igual su papá la obligó a cantar Lo que pasa es que todavía le duele la guata Todavía le duele la guatita Ya, chiquillos, me voy a la mierda ¿Qué vay, huevón? Sí, pues son ni media ya Puta, el culiado fome Pero, huevón Tú, va Mañana habla, mañana habla bomba Ya, po Tú cédate que hay ¿Eh? Ya Pagan Porque todavía no termino Arran Mañana habla bomba Ya corta Que estoy bien, cuédate Chao, chao Chao Qué mágica esta, huevón Que no se caiga ahora, eh Jeje Menos mal, huevón Que antes ratón se iba y todo moría Y yo no llamaba porque era como Que paja Pero de todo si estaba practicando spearrun Era como, ah, lol Ya se fueron Chao No vuelvo a llamar Hoy día estuvo el Undertaker en la lucha libre El Undertaker ¿Cuántos años tiene? No tengo idea No tengo idea Busca, pues, Mark Calloway Busca, Mark Calloway Que es su nombre original Con doble L ¿Pero estuvo presente o peleó? Estuvo presente nomás y le dijo a los huevones de SmackDown Porque el domingo Survivor Series Iban a ser equipos de 5 contra 5 entre SmackDown y Raw Les dijo que si... Básicamente que si perdían les iba a meter el pico El Team SmackDown le dijo que si ustedes pierden con Chetua Les voy a encargar de meterles el pico Básicamente que pico 1 a 1 Y sonó TIIIN TIN 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 Qué bacán ese gimmick culeado me gusta ese gimmick del hombre muerto pero por la concha de tu madre apúrate que hace mierda de nuevo de nuevo y la lucha libre es real, mentira es real, es real, tienes que creer en ella hay un video muy bueno que se llama la lucha libre no es lucha libre y hablaban de personificado como había sido triple h como personaje representado con minas y es super chistoso el video y todos los buenos son minas todos John Michaels el undertaker en un momento a veces John Cena que es hilarante, si no me atran desde el tiempo en que se genera se produce D-Generation X con John Michaels hasta lo último, cuando ya el buen paso a ser corporativo es chistoso, es bueno el video, culiao ay, oye, ¿a qué hora terminó de transmitir el linkin? como a las doce, más o menos después se vino para acá pero, puta, la tita es que está distraído porque justo le mandaron las correcciones de la tesis ¿no? ahora nuestra hablada con nosotros se la mandaron ¿ah? ¿de dónde se la mandaron? al correo, po' guau no, pero al profe, ¿quién? al profe guía entonces era como huevón corrilla las cuestiones ahora y un top king uuuh si, va bien si, va bien ah 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 holandés volador, culiao si si preguntaron a one job voy a ver respondeu me voy a robar el alma, el pepinillo I am going to steal your soul ¿Te acordáis? Si La hueá vieja Pero buena o no? Buah Voy a vender la 3DS Ah Voy a vender la 3DS Buena Yo le voy a comprar la 3DS Voy a vender la 3DS Ay tengo que vender la 3DS Buena 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 Me mató el holandés volador Julio Buena Holandés volante El holandés volante Venga el burro y se lo plante no no se Esa hueá era por mal traducción o la traducción es distinta Mala No se hueón Es que creo que volante existe como adjetivo Creo Creo Razer internet Razer los tubos Es que eso existe Yo busco Perdí 10 segundos en el holandés volador donde morí dos veces Busco adjetivo volante Volante y volador Yo se que son lo mismo Es que volante son Volante de un papel culiado Deja de buscar la RAE La RAE La vieja confiable Vale Meme bueno Flame Volante Queavi Que vuela Es el primer sucks va a salir uno adjetivo que vuela la vuela muy buena y luego dice dos adjetivo que va o se lo lleva de una parte a otra sin sitio o asiento fijo me pasa que esa va siempre en el colegio cuando hacían buscar igual en el diccionario a la puta por ejemplo que para verla como va espudo explosivo es como correr adjetivo de corre una wea asi y tienes que buscar el otro ay weon todavía no me acostumbro a las fisicas de este juego guleado y eso es basicamente porque llevo menos de una semana practicando esta wea es rara las fisicas de este juego son raras pero son simpatias pero esta como que como si tuviera un imano a las patas o un saltalle y el mono sacra el tiro si pero es buen juego osea es piola dejamos aqui es piola osea va a ser una wea de licencia vos 2000 en play es piola no Stuart Lidl ni esa mierda ay weon Stuart Lidl po weon top kick po cierto top 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 foot top hill how le parking Porque en el FIFA podéis como cambiar de los controles durante el partido y podéis ponerte al equipo rival y hacerte auto-golel y después volver al equipo normal. Sí, por eso eran los FIFA viejos, eh. Te recuerdo que en el 2006-2007 de PC se podía hacer esa wea donde era como LOL o que perdía todo el sentido. Ah, como que perdía todo el sentido de intentar jugar bien esa wea, era como LOL o lo mismo. El modo manager puedo jugar, de repente, creo que he tocado un partido muy pelu, sí, esa wea. Hay un pez que es de manager, un exclusivo que salió en Europa en el 2006. Siempre he encontrado entretenido en ser manager, wea, en los videojuegos de fútbol. Nunca me llamó la atención los fútbol manager y todo eso wea. Es que fútbol manager tiene pocas licencias por lo que sea, o no tiene directamente licencias. No, sí tiene, pero como es como el pez, pues es como de cierto equipo en los niveles de la liga como piota. Si, pero puta, casi todas esas weas se juegan en PC y hay un parche de 2 megas que te arregla toda la wea. Loco, se me buggeó el emulador y se pegó como 2 segundos. Y me asusté porque dije, weón, perdí todo. Weón, ayer quería iniciar sesión en PSN, me diseñó error en la Blade 3 y me, weón, prendí la vida después de 3 meses, la prendí para iniciar sesión y también me que pase de 3 meses, la prendí para iniciar sesión y la prendí para iniciar sesión en el próximo vídeo. ¡Ah! 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 ahora estoy viendo que parece que el... creo que fue el corcho que un amigo está vendiendo una play 2 en dos gambas o sea una play 4 en dos gambas estoy viendo que quien me dice o no... todavía no me dicen que fue me acuerdo si sea el corcho o el che corchete o... siempre los confundo esta es la misma persona va a ser ah Lel, con razon buena ICPB uuuu 27 con 16 en estos momentos estoy tercero creo en el mundo en el mundo mundial? en el mundo mundial y el universo universal como dice el señor Martinoli feliz cumpleaños Patrick de todos tus amigos el juego trata de buscar regalos para Patricio que está de cumpleaños y es que regalarle la tele a... no, que el regalo es que va a llevar a Sireno Manja chicos, por ser cumpleaños de Patricio y cuando va a buscar este par de hueones tienen la tele mala entonces hue esponja tiene que buscarles hueas po para la tele y para otras cosas y es muy tarde el juego guau y CPB uuuu 27 con 16 ¿cuál es hueón record? 22 con 30 y algo no pero se puede? en algún momento iría a llegar a eso ah? no oye, hueón estáis descargando torrent está demasiado pa' el pico tu internet oye voy a revisar donde están hueón rompieron el record ¿cuál? ay como que wea, en el jazz radio que wea otra vez lo rompió en argentino que wea un argentino había roto el record hace super poco una semana y algo hace un mes si, un menos que wea me acuerdo que me metí en discord.com perdón en el discord de spiron en español y hablando weon su conexión esta como el dojo apenas escucha bueno tiri tiri